El liderazgo de José Antonio Kast Porque si usted tiene aspiraciones presidenciales Es muy probable que tenga que enfrentarse Si es que llega a una primaria en una papeleta en primera vuelta con José Antonio Kast Primero él es un caballero ¿De acuerdo? Yo he hablado con él En reuniones formales Espero que no se enoje porque lo menciono Pero yo he hablado con él privadamente Es un caballero Pero hablar con él en términos como de conversaciones políticas, sociales Con la posibilidad de artículos técnicos ¿Pero qué es lo que vamos a jugar a la paella? ¿Cómo voy a hacer yo lo que hace en sus reuniones privadas? Usted, pero imagínese Pero por eso le pregunto Pero uno puede reunirse en privado con él Usted es un empleado con mi ley y en público con mi ley Sí Pero eso no es política Sí Pero podría tener problemas sociales y económicas No, y sabe que yo tengo un poco Yo no lo sé Bueno, se lo cuento ahora Ya Pero por eso le digo ¿Usted con casi que tiene cercanía ideológica, distancia ideológica Es un adversario político? ¿Usted lo ve eventualmente como un aliado político? Es un político que va a encontrar puntos de acuerdo y en puntos de desacuerdo Y lo importante es trabajar en los puntos de acuerdo que se necesitan en Chile Redajar los impuestos en Chile Fomentar el crecimiento de la economía Traer inversión extranjera Volver a construir casas en Chile para la clase media y clase media emergente Salvar el sector agrícola